Música Tenemos un objetivo donde al final la gente tiene que llevar sus cosas. Como educación, por ejemplo, las escuelas que hay en los pueblos, unos dos mil. Primero llevamos nosotros y ahora totalmente lleva la gente en los pueblos. No hacemos mucho en este tema, podemos nosotros ocupar en otras cosas. Y ahora la gente hace todo, pagan el sueldo de los profesores y todo esto. Es increíble este cambio que tenemos. La educación es el pilar básico de toda sociedad para su desarrollo. Hace 30 años, los Dalits estaban excluidos del sistema educativo. Que acudan a la escuela resulta crucial para alejar a los niños del duro trabajo agrícola. Y que asistan a las clases se consigue, a pesar de la reticencia de los padres a hacerlo, ya que consideran que es una pérdida de mano de obra vital para la subsistencia familiar. Los niños asisten cuatro horas diarias a clase para complementar la educación oficial. Con el trabajo de la fundación se ha conseguido que el 100% de los niños y las niñas del distrito de Anantapur acudan a clase y se lucha ahora para alcanzar la paridad en la alfabetización. Los cabezas de familia hacen grandes esfuerzos para mantener esa situación, aun siendo el material escolar un gasto que antes era inimaginable y que debido a la escasez de los sueldos es bastante costoso. ¿Cuántos hijos tiene? ¿Y todos van a la escuela? ¿Cuánto cuesta esto? ¿Cuánto cuesta esto? ¿15 rupias? ¿Eso también 15? O sea que todo le puede costar casi casi un euro. ¿Le parece caro lo que acaba de pagar? Por eso le está preguntando, por eso enseñarme es barato. Ah, pues es lo que parecía caro. 15 rupias, por eso quiero otro libro. Más barato. Que un niño se incorpore al programa de apadrinamiento significa recibir inmediatamente un uniforme, una cartilla de ahorros, asistencia sanitaria y material escolar. Después de tantos años trabajando, a veces las ideas más simples son las que proporcionan un resultado extraordinario. Ir al colegio era un problema para las niñas, sobre todo por el transporte público. Había casi discriminación. Los padres compraban las bicicletas a los niños y por eso, entre otras cosas, la Fundación Vicente Ferrer creó el proyecto Bicycle for Girls. Tan importante que niñas como Harina ya no tienen problemas para acudir a clase. Ser todas las bicicletas. a sal kindi barbaya de atlundetiche somos una organización de 40 años tenemos mucha experiencia todo está muy bien organizado y claro la gente sabe todo esto la gente que viene aquí entiende pero allí también transmitimos que somos una organización con corazón primero y con esto llega a todas las cosas y hay los leyes del país aquí y en españa que son también muy fuertes y en esas décadas se han construido miles de viviendas hogares que no se conceden por decisión de la organización de hecho ahora se pide a las aldeas donde se actúa que sean sus propios habitantes a través de comités quienes como en la elección de profesores de las escuelas determinen qué personas tienen mayores necesidades otra de las áreas de actuación de la fundación vicente ferrer es el de la vivienda estos tres miembros de una familia de cinco van a pasar de esta choza sin iluminación y sin apenas condiciones adecuadas para vivir a otra de nueva construcción de la fundación las viviendas que la fundación construyen en antapur se adecúan a las costumbres y a los materiales disponibles de la zona se trata de casas sencillas con dos estancias interiores la primera hace las veces de cocina la otra se utiliza como salón y habitación todas las casas cuentan con un porche elevado y protegido por una cubierta que salvaguarda de las infrecuentes pero fuertes lluvias y a este proceso se va uniendo el gobierno ayudando a la construcción de las viviendas para los más necesitados la coordinación con las autoridades resulta fundamental para el buen devenir de las acciones esta casa es una de las que hizo el gobierno si hace 25 años porque el gobierno vio cómo estaba este pueblo que estaba pobre etcétera entonces por lo menos les conceden estas casas cuando viene lluvia siempre entra hay humedad claro duermen aquí y son ellos dos tienen hijos a sólo dos meses no trabaja a el vendete Ah, el Vendete.